La pirámide del pabellón de México en Epcot Center en Orlando, Florida. Un testigo lo grabó cuando estaba subiendo por la réplica de la pirámide azteca justo antes de que el parque cerrará sus puertas. Epcot no ha publicado si el sujeto va a enfrentar cargos o no por lo que hizo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.